aspecto de la salud y la enfermedad. Y es que esos microbios en general no están de adorno en el colon. Cumplen roles importantes, tampoco están solamente escondiéndose del medio externo o siendo comensales de nuestros residuos, para nada. Tienen roles tan importantes que podríamos hacer cursos solamente del microbioma intestinal. Cumplen funciones a nivel nervioso, a nivel inmunológico, a nivel endocrino, metabólico, etc. Y está demostrado, miren la envergadura de lo que decimos, está demostrado que el perfil microbiano colónico modula nuestra respuesta inmune frente a bacterias, frente a virus del medio, frente a enfermedades como el cáncer, tratamientos de X enfermedades. Ese perfil microbiano es muy importante y de hecho actualmente hay diferentes líneas de investigación de diferente ángulo que buscan estudiar, conocer y modular esta población de microbios a nivel colónico. Para poner dos ejemplos, tenemos a los Clostridium y a los Lactobacillus. Ambos son géneros de los que hay varias especies identificadas en el colon. Los Clostridium tienen características especiales que pueden diferir del resto de bacterias intestinales. Por ejemplo, los Clostridium metabolizan algunos elementos de la dieta, como son los que provienen de la carne roja procesada. ¿Y en qué lo convierte? A través de sus enzimas convierte estos sustratos en poliaminas, compuestos nitrosos y radicales libres. Mientras que los Lactobacillus son capaces de transformar la fibra en Butirato, Propionato, Acetato, los cuales son los llamados ácidos grasos de cadena corta. Hay una gran diferencia en la función y efecto de cada sustancia. Estas sustancias poliaminas, radicales libres, generadas a nivel colónico, tienen un impacto severo en el colonocito. Estas sustancias podrían elevar el riesgo de una formación o transformación maligna. Hablo de que son capaces de dañar el ADN celular, dañar las membranas de las células, modificar la composición de las organelas, con ello provocar la carcinogénesis. Mientras que estos ácidos grasos de cadena corta tienen funciones importantes o benéficas para el colonocito. Por ejemplo, el Butirato, que es un potente antiinflamatorio a nivel colónico. El propionato, también el Butirato, sirven como fuente energética para ese colonocito. Así que podría ser beneficioso la formación de estos compuestos a través de la fibra dietaria. Como saben, la fibra dietaria es aquel carbohidrato no digerible ni absorbible que llega al colon. En el colon, las enzimas bacterianas sí pueden transformarlo justamente en estas sustancias. Además del género de lactobacillus, también tenemos las bifidobacterias, el Faecalibacterium, Eubacterium, Ruminococcus, Roseburia, entre otros géneros que fermentan la fibra hacia ácidos grasos de cadena corta. Cobra especial relevancia el Butirato, repito, por su efecto antiinflamatorio. Aquí a su mano izquierda observamos algunos tipos de fibra y el tipo de ácido graso de cadena corta que son capaces de formar gracias a la intervención de las bacterias a nivel colónico. Si decimos que el Butirato es de estos compuestos el que tiene la mejor capacidad antiinflamatoria, antioxidante, sería relevante observar que la principal fuente de fibra capaz de formar Butirato gracias a las bacterias intestinales es el llamado almidón resistente. El almidón resistente puede ser sustrato para formar la mayor cantidad de Butirato respecto a otros tipos de fibra que también son importantes conocer, consumir en una dieta habitual. El almidón resistente puede encontrarse naturalmente en algunos alimentos, como son el plátano verde o los derivados de este alimento. Recordemos que el almidón es un polisacárido y conforme el alimento, en este caso la fruta, madura, reduce su cantidad de polisacáridos y más bien aumenta su cantidad de disacáridos o monosacáridos. Este almidón resistente, repito, puede encontrarse de forma natural en algunos alimentos. Sin embargo, también se sabe de que hay diferentes tipos de almidón resistente. El tipo 3, el almidón resistente tipo 3, es el que se puede formar de manera artificial mediante algunas técnicas de cocción o de tratamiento de alimentos que contengan almidón. ¿Qué es el almidón resistente? Es un tipo de almidón que producto de la manipulación térmica ha modificado su estructura fisicoquímica. Es menos digerible y absorbible por el enterocito. Gracias a eso, es capaz de alcanzar el colon y en el colon es fácilmente fermentable y sirve, entre comillas, de alimento para las bacterias fermentadoras de este tipo de nutrientes. O sea, tiene una capacidad positiva para mejorar el crecimiento de bacterias que van a generar sustancias positivas para nuestra salud. ¿Cómo se podría generar almidón resistente? Paso 1, calentar o cocer alimentos con almidón. Puede ser al vapor, puede ser al horno, puede ser en hervido. Tener en cuenta el tiempo de cocción, dependiendo el tipo o la forma de preparación. Paso 2, enfriar el alimento cocido a temperatura de 0 a 4 grados, es decir, de refrigeración, por mínimo 4 horas. Sacar el alimento, opcionalmente calentarlo ligeramente para volver a consumir. Ese proceso de cocción, enfriamiento y consumo permite obtener un tipo de almidón resistente que mejora el microbioma intestinal. Claro, no se podría hacer esto sin reducir la cantidad de carne roja procesada y grasas que impacta de forma negativa sobre el microbioma intestinal. Es decir, si es que el almidón resistente mejora la cantidad de bacterias benéficas, el consumo frecuente y elevado de carne roja procesada, así como de grasas, entre otros, tienen efecto contrario.